Música En Estados Unidos para que bendiga cada paso que tomemos, cada palabra y cada corazón que toquemos a través de la música y de las palabras, que bendiga nuestro trabajo, que bendiga el camino y así como vayamos de aquí en bien, regresemos igual en bien, sin ningún problema, ningún confieso y que todo lo que sea para bien, que se abran las puertas de tu bendición Señor, que nos cuides igual a todos, que regresemos a casa sanos y sanos. Amén. Amén. No llores, si el Chotuto no está yendo. El Chotuto no está en la ciudad de México. ¿Cuántas horas más son de aquí? A las 12 de la mañana. Salimos de aquí a las 6. Están 6 horas más. Ya mismo llegan a su destino. ¿Y ahora qué nos recomienda comer aquí? Tacos de... Aquí hay de todos. Tacos de lengua, de ojos, de cachetes, de buches, de todo. Aquí comen de todos. Aquí no desperdician a los animales. Comen de todos. Saludos, estamos aquí en México. Esperando el equipaje mano. Y bueno, mi cuate. Saludos para toda la gente de Nueva York. Los esperamos mañana y el domingo. Que nos acompañen en PUREDREAMS. Aquí estamos. Saludos. Ya estamos... En Nueva York. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!